No vale la pena Y es que no quiero pelear sabes que no, no quiero verte Y no digas mamadas, te he bloqueado de llamadas De por vida castigada y espero que caiga el 20 Yo soy más fuerte, ya no tienes suerte Y hoy voy a tomar y bien unos tragos, unas morras y una suite Y la que soporte No perder el corte porque no eres para tanto Yo no estoy para tampoco, fue un error el conocerte Fuiste farsante A lastimarme Y no, no, no quiero saber si necesitas mis caricias pues la relación se murió Cuando solo tú me dejaste Y si, si, si fui un tonto idiota hasta el psicólogo paré por una depresión Mi obsesión Fue pensar que me abandonaste Y hoy quieres volver No se va a poder Yo no vuelvo al ayer Los ejemplares Y el rancho Y hoy voy a tomar y bien unos tragos, unas morras y una suite Y la que soporte No perder el corte porque no eres para tanto Yo no estoy para tampoco, fue un error el conocerte Fuiste farsante A lastimarme Y no, 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 no quiero saber si necesitas mis caricias pues la relación se murió Cuando solo tú me dejaste Y si, si, si fui un tonto idiota hasta el psicólogo paré por una depresión Mi obsesión Fue pensar que me abandonaste Y hoy quieres volver No se va a poder Yo no vuelvo al ayer No, 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 no Gracias.